Es momento de recordar uno de los mejores momentos de Egan Bernal y es que si nos acordamos en el año 2020 el corredor colombiano no tuvo un buen año debido a las lesiones de espalda y a todos los dolores que venía trayendo pero luego en el 2021 cuando logró recuperarse ganó otra gran vuelta, el Giro de Italia y es que es un contexto algo muy similar a lo que puede pasar en 2024 y después de las feas lesiones que sufrieron en 2023 y de toda la recuperación que tuvo que vivir el año anterior pues para este año puede pasar algo similar a lo que suyo se dio en aquel año 2021 así que mis amigos antes de irnos con este vídeo como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad cliquen en el botón de unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo vídeos a diario ahora sí vámonos directamente con el vídeo Egan Bernal llegó a la etapa 16 del Giro de Italia 2021 vistiendo la rosa las diferencias eran relativamente cortas Simon Yates estaba a 1 minuto y 33 segundos y era el máximo rival del colombiano aquella jornada 16 que suponía ser la etapa un minuto y medio de uno de los hermanos Yates que obviamente es el más escalador de los dos la etapa reina fue recortada porque el clima imposibilitaba el paso por dos de los puertos aún así la etapa daba expectativas de batalla se iban dos puertos pero el frío y el cansancio del final del Giro todavía estaban presentes estos días de lluvia en el Giro son increíbles pues obviamente es cuando se ve más espectáculo es cuando algunos corredores que les viene bien estos climas aprovechan para tratar de sacar algo de ventaja sobre sus rivales la carrera para el aficionado que veía la etapa desde su televisor pocos kilómetros se vieron los más importantes nunca aparecieron 153 kilómetros de emoción que sucedieron mientras la organización mostraba el sitio de llegada el día fue animado por la lluvia y por aventureros importantes como Vincenzo Nibali Dan Martin y Joao Almeida hombres que podían ponerle a la fiesta de la etapa un interesante sabor una fuga nutrida en calidad el Ineos con el líder de la carrera cuestas manejó el pelotón secundado por el Education First el equipo de Carti daba a entender que posiblemente algo interesante pasaría los españoles que viajaban en la fuga aceleraron el paso en uno de los descensos al punto que Izaguirre casi besa un automóvil y al suelo la lluvia es una de las imágenes más recordadas casi en todos los memes de ciclismo casi en todas las salvadas de caídas pues obviamente estuvo muy cerca de irse al suelo solamente era tocar un poco allí con el marellar y se fuera a un fuerte impacto allí el hombre de la Astana daba a entender que no era un día para juegos pedalada tras pedalada se redujo la renta de los jugados en la subida al paso Yao aquella aventura que prometía se fragmentó pedrero delante y cinco pedazos más de ahí para atrás Carti y compañía siguieron alando del pelotón una tarea que tal vez no les correspondía Blasov tuvo una avería y perdió el contacto con el grupo de los gallos Simon Yates considerado el rival número uno de Egan Bernal no pudo mantener el ritmo venía sufriendo también hecho que animó a Egan Bernal a hacer lo que debería o quería hacer lo que sucedió de ahí en adelante los espectadores no pudieron verlo en vivo se lanzó al ataque Bernal una etapa que escribió una importante página en el ciclismo a puro ritmo es que si no vea Egan Bernal no es un hombre muy explosivo pero cuando se pone adelante y a puro ritmo puede reventar casi a cualquier corredor cuando está en forma Egan Bernal cambió el ritmo a falta de 22 kilómetros de meta en aquel helado puerto un ataque similar al hecho en 2019 a puro ritmo sin pararse en pedales a un ritmo constante y potente Carti y Bardet intentaron seguirlo pero no fue un fogonazo fue un fuego constante Egan subía a un brutal paso recogiendo aquellos fragmentos de la aventura fallida un nivel demasiado fuerte a Fórmulo a Almeida y por último a Pedrero la persecución a Egan la hizo Caruso a 30 segundos se notaba que era un día horrible para ser ciclista un puerto que hacía sufrir al más valiente con rampas duras y con un frío insoportable lo que hizo Egan en el descenso la transmisión tampoco lo mostró los aficionados solo se preguntaban qué estaba pasando había información afirmando que Egan iba escapado pero cómo sentir lo que no se ve el colombiano bajaba con pericia y tomando cuidadosamente las curvas la lluvia puede ser un enemigo silencioso y letal para las opciones de una gran carrera o de la vida misma a falta de 500 metros se vio es que se veía la gran diferencia de nivel entre Egan Bernal y los demás corredores obviamente allí es cuando se ve el nivel que puede llegar a tener Egan Bernal con los demás cuando se encuentra realmente en forma y es donde ya empezamos a ver un análisis de cómo sería este Egan Bernal estando a tope con hombres como Vinjegar como Pogacar si le alcanza para estar con ellos o si definitivamente es un corredor que va a estar siempre por detrás de estos hombres iba a aparecer a Egan Bernal en solitario y se hizo realidad lo que suponía la información el de Zipaquirá en aquellos metros finales se quitó la chaqueta para llegar de rosa llegar como lo hizo Pantani el 4 de junio de 1998 la historia de este deporte con la malla rosa y con los brazos abiertos de ahí tal vez la celebración de Egan juntos nacieron un 13 de enero juntos ganaron el Giro de Italia juntos se llevaron una etapa vestidos con la malla rosa que nivelazo el de Bernal en ese Giro aquí te dejo más historia ahí abajo mis amigos les dejo yo la bandeja de comentarios para que ustedes me digan si creen que este nivel lo puede volver a retomar Egan Bernal en este 2024 y si puede volver a ser uno de los hombres más importantes en este deporte muchas gracias por este video y ya nos veremos en uno próximo y ya nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!